La familia La tía Ella es mi hermana Ella es la hermana de mi mamá Ella es mi tía La hermana de mi mamá es mi tía La hermana de mi papá es mi tía El tío Él es mi hermano Él es el hermano de mi papá Él es mi tío El hermano de mi mamá es mi tío El hermano de mi papá es mi tío 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 Tía Ella es nuestra tía Él es nuestro tío Nuestra tía Nuestro tío La hija de nuestra tía Es nuestra prima El hijo de nuestra tía Es nuestro primo La prima Ella es nuestra prima Ella es nuestra prima Ellos son nuestros tíos Los hijos de nuestra tía Las hijas de nuestra tía Son nuestras primas Las hijas de nuestra tía Son nuestras primas Los hijos de nuestros 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 hijos Nuestras hijas Nuestro Nuestro tío Nuestro perro Nuestros Nuestros tíos Nuestros perros Su Su hija Su hijo Sus Sus hijas Sus hijos Su hija Su hija Su hija Su hija Su Sus Nuestra Nuestras Nuestro Nuestros Su Su Sus Su Sus Las tías Las tías La prima La prima El tío El tío El perro come su comida Es tu gato Es la casa de mis padres Su tía tiene un auto rojo Nuestra tía cierra la puerta Tu prima pasea a nuestro perro Su prima toca la flauta Nuestras manzanas son rojas Él es mi amigo Ella es mi amiga Amiga Amigo Su amiga toca la guitarra Tocar un instrumento musical Su amigo toca el piano La guitarra Yo toco la guitarra El piano Nuestra prima Nuestra prima toca la guitarra Nuestro amigo toca el piano Mi guitarra Tu piano Tu piano Pausa el video Y completa la tabla Su auto rojo Su auto rojo Viajar en auto Viajar en auto Viajar en auto La amiga La amiga La amiga La amiga La amiga El piano El piano El piano El piano El auto nuevo El auto nuevo El auto nuevo Roja Roja La casa roja La casa roja La hermana de mi mamá Es La hermana La hermana de mi mamá Es mi tía El padre de mi papá Es El padre de mi papá Es mi abuelo Los hijos De mi tío Son Los hijos De mi tío Son mis primos Los hijos De mis hijos Son Los hijos De mis hijos Son mis nietos El padre de mi mamá 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 El padre de mi mamá